Bueno, vamos a ver ahora qué ramas colaterales tiene cada porción de la hoja. Ahí está, miren, esta es su porción, ascendente, arco, descendente, torácico, hasta el diafragma, por debajo del diafragma, descendente, abdominal. En la porción ascendente, las únicas ramas colaterales que van a la hoja son las ramas que se van a dirigir al corazón. ¿Cuáles son? Las arterias coronarias, una a cada lado, coronaria derecha, coronaria izquierda. Las únicas ramas de la porción ascendente son las arterias coronarias. No vamos a entrar a detalle, ustedes ya lo saben de memoria. A nivel del arco de la aorta, ponme la siguiente. A nivel del arco de la aorta, nacen tres ramas colaterales. También lo conocen, ¿qué se va a llamar esto? Tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y chistravisquial. Son las tres ramas que nacen del arco de la aorta. Pero, en algunas ocasiones puede existir una cuarta rama, que nace entre el tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda. Acá, se va a denominar arteria tiroidea IMA o también lo llaman arteria tiroidea inferior de Neubauer. Arteria tiroidea IMA o arteria tiroidea inferior de Neubauer. Entonces, ¿cuántas ramas tiene el arco? En total son cuatro. Tres, que ya lo conocen ustedes, y esta cuarta rama que, en algunas ocasiones, es inconstante. ¿Cuál debe ser el nombre? Neubauer. Neubauer. O IMA. O IMA. IMA. También nos vamos a entrar a detalle con estas ramas, porque son las arterias que ustedes han visto en anatomía. Bien. Seguimos. Hemos dicho que esta, este arco que forma la orteza, a nivel de la cuarta vértebra torácica. De ahí desciende y va a formar la porción descendente torácica. En la porción descendente torácica va a tener ramas colaterales. Estas ramas colaterales de la porción torácica se dividen en ramas parietales y ramas viscerales. Aquí vamos a colocar. Ramas parietales y las ramas viscerales. Vamos a empezar por las viscerales, aprovechando ahorita. Si se llaman viscerales, ¿a dónde irán estas ramas? A las visceras del tórax. ¿Qué visceras harán del tórax? ¿Ah? Corazón pulmón. ¿Corazón pulmón? ¿Qué otras visceras hay? ¿Ah? Sí. ¿Tino ya? ¿Qué más? Esófago. ¿Qué se llama esto? Bronquios. Entonces, son ramas que se van a dirigir a las visceras que se encuentran en el tórax. Por eso se llaman ramas viscerales. Ejemplo, van a ver las arterias bronquiales. Arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales se dice que son el número de dos a tres ramas. Dos a tres ramas. ¿Sí? Aquí están las arterias bronquiales. En este caso, miren, son el número de dos. Dos a tres ramas bronquiales. Estas arterias van a seguir el mismo trayecto que los bronquios. Va a haber un bronquio segmentario superior, medio inferior, va a haber una pical, un posterior, un anterior, va a haber un antelolateral, un posteromedial, etc. Lo mismo que la segmentación bronquial. No vamos a entrar a detalle. Otras ramas viscerales son las ramas, ¿qué es esto? Esófago. Arterias esofágicas. Las arterias esofágicas se dicen que son el número de cuatro a cinco. Arterias esofágicas. Aquí están, miren, como están rodeando al esófago. Estas arterias esofágicas nacen de la aorta y van a dirigirse directamente hacia el esófago, perforan la pared del esófago para llegar a toda su estructura. Arterias esofágicas. Otras arterias viscerales son las arterias mediastinas. Pero ahora la pregunta, ¿qué es el mediastino? El corazón del medio. ¿Acaso hay un corazón anterior? Es un espacio. Es un espacio. Pero si estamos hablando de arterias viscerales, ¿ese espacio es una visceral? No, nunca no es. Pero, ¿por qué no han colocado las arterias mediastínicas como arterias viscerales? ¿Por qué? Porque estas arterias mediastínicas, ¿dónde van a ir? Van a llegar el pericardio, el pericardio es una víscera que envuelve al corazón, van a ir a las pleuras, también es una cubierta que cubre la parte del tórax y el pulmón, y van a ir a los ganglios linfáticos de la reina. Por eso es que las arterias mediastínicas se las han considerado viscerales. ¿Por qué? Porque se van a dirigir a vísceras al pericardio, a la pleura y a los ganglios o nódulos linfáticos. Nada más respecto a las arterias viscerales. Vamos a ver ahora las arterias parietales. Hasta aquí está facilito, ¿no? El resto, igualito, es sencillo. Pasado. Ahí está. Las arterias parietales van a ser el número de 8 a 9 arterias parietales. 8 a 9. Que se las ha denominado como arterias intercostal posteriores. Son las arterias intercostales posteriores. Que son de 8 a 9 arterias intercostales. Estas arterias intercostales, ¿dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en los espacios intercostales. En los espacios intercostales. ¿Cuántos espacios vamos a tener nosotros? Contando, bueno, 11 y por debajo de la décima costilla, ¿no? De la décima segunda costilla. 11 espacios. 11 a 12. Pero estos van a llegar 8 a 9 y el resto, ¿no hay arterias en los dos espacios? Estos van a llegar los 8 a 9 últimos espacios intercostales. ¿Por qué? Porque los 2 o 3 primeros están ligados por la arteria intercostal suprema. Que se llama de la arteria subclavia. Los 2 a 3 primeros espacios intercostales están ligados por la arteria intercostal suprema. Que se llama de la arteria subclavia. Bueno. Estas arterias intercostales posteriores tienen sus llamas colaterales. Pasamos. ¿Vamos a ver? ¿Tiene que volver, ¿no? ¡Apr jumpa! ¡Apr jumpa! Gracias.